Salud pues, seguimos con esto que dice Corredanza de la Pecera Ahí lo va mi compa Jorjito Salud si, te la buena compadre Si yo no toco el piano, pa' que quieren mis huellas Quieren algún retrato y yo no soy estrella Pa' que me andan buscando si yo no me he perdido Que quieren que les pague si yo limpiado pido Me quieren los cabachos y yo no tengo visa Recorretean los guachos y yo no ando de prisa Pa' que quieren dinero si yo no soy banquero Les gusta lo que tengo pero no doy nivel Me ponen en la lista y yo ni me he apuntado Quieren que muerda el gancho y yo no soy pescado Cuando este peces grande no vas que sin pesera Soy igual como todos pero no soy cualquiera Quieren pararse el cuello y no el de la camisa Estorjo otra medalla en que sirva de cortina Quieren tapar el sol con la ayuda de un dedo Les gusta la cosecha mejor siempre es primero Ayer me echaban porras y esto que no es un juego Ahora ya no les gusta que ande entre los primeros Un loco otro se asusta saben que no lo veo Ahora aguanten la mía por eso no me llevo Me ponen en la lista y yo ni me he apuntado Quieren que muerda el gancho y yo no soy pescado Cuando este peces grande no vas que sin pesera Soy igual como todos pero no soy cualquiera Me ponen en la lista y yo no soy pescado Un loco otro se asusta y yo no soy pescado